Hola, se apagaron mis sentidos Voy por la mano de la vida, su peligro es solo una idea Quiero que ayudara, que se me lo más precisó Algo que viví, me dio una vez y me realizó Espero que tú también, se ve su defensa Y que amarte, que se me pasas una vez Y por ti, que se me pasas una vez Espero que tú eres algo que no siempre viva Y que amarte, que se me pasas una vez Pero no me cuesta, que se me pasas una vez Y que se me pasas una vez, si no no me invitas Si no, no me invitas, no me vives Y que amarte, que se me pasas una vez Y que amarte, que se me pasas una vez Es el símbolo de ti, que se me pasas una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!